¡Atlético! ¡Atlético! 9 y media de la mañana y los autobuses que salieron ayer a la noche de Bilbao llegan a Lisboa. Se escuchan los primeros ritos de apoyo a Atletic en las inmediaciones del estadio. Yo lo veo bien, yo creo que hoy vamos a ganar, sin ninguna duda además. 1-2. Y de aquí a Bucarés, directos. De aquí a Bucarés. No, no, pero es que tenemos que salir ya, porque si no, no llegamos, vamos en autobús. La gran parte de los corrompiles aficionados filancos que tendrán el privilegio de ver in situ el Sporting de Portugal Atletic han recorrido los casi 900 kilómetros que hay entre Bilbao y Lisboa por carretera. Los que han llegado en avión se han retrasado un poco más por la huelga de controladores portugueses. En la plaza San Pedro IV, durante toda la mañana, se han visto los colores de Atletic. Simbiosis y buen ambiente entre los aficionados de ambos equipos. Sonaban acordes lusos y rojilancos. Sí, animando un poco aquí el ambiente y luego pues al partido a darlo todo ya. Va a ser un día bonito, ambiente y espero que ganemos. Yo creo que esta noche un 1-3 fácil. El Atleti, como dijo el equipo, es un caso único en el mundo y allá donde vayas, verás una camita rojillanca, no lo dudes. Sin duda, el equipo no estará solo esta noche en el José Alvarade. Pero, de manera muy lento,� inferiores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ch 의�